Quizás yo no, no predije que se diera ahora esta situación Pensamos los dos que somos locos infantiles ilusos que no ven el sol Pero algo me dio por una chica chiquitita bonita que bailaba en shorts Que disfrutaba con todo y que con poco me atrapaba Me recordó que vivir era un salto al vacío de espaldas Y que la vida se va y que el reloj no se para Que solo espero la próxima noche desnudo metido en tu cama Perdí el control, apretaron los puntos correctos de mi corazón Están yendo, ahora tengo los dedos mojados y mucho calor Pero algo me dio por una chica chiquitita bonita que bailaba en shorts Que disfrutaba con todo y que con poco me atrapaba Me recordó que vivir era un salto al vacío de espaldas Y que la vida se va y que el reloj no se para Que solo espero la próxima noche desnudo metido en tu cama De una chica chiquitita bonita que bailaba en shorts De una chica chiquitita bonita que bailaba en shorts De una chica chiquitita bonita que bailaba en shorts De una chica chiquitita bonita que bailaba en shorts De una chica chiquitita bonita que bailaba en shorts De una chica chiquitita bonita que bailaba en shorts Gracias por ver el video